Una amiga tan valiosa como tú es un regalo del cielo, es un tesoro, y yo soy el afortunado que ha corrido con la suerte de tenerlo. Quizás no lo sabrás, pero tú, querida amiga, eres una mujer inigualable, guapa, humilde, bondadosa y muy inteligente. Eres capaz de sacarle una sonrisa cualquiera y de conquistar todas tus batallas. Tú eres de esas personas que no se encuentran en todas partes, y que cuando te cruzas con ella, cambia tu vida para siempre. Lo sé porque a mí me sucedió, pues el día en que te conocí fue como si algo dentro de mí hiciera clic, clic, y el botón de la felicidad se encendiera para no apagarse nunca. Desde entonces he vivido los momentos más felices y divertidos. Y todo te lo debo a ti, mi querida amiga, porque si no tuvieras, créeme que mi vida sería lo más aburrido y no habrá siquiera rastro de alguna emoción.